Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra emisión de esta tarde seguimos intentando acercar personas relevantes en el tenis a todas sus casas hoy tenemos a una persona que igual la conocemos por otro aspecto de su vida pero es que ha sido un extraordinario tenista han sido un top ten de esa generación espectacular del 68 vamos a dar la bienvenida a Carlos Costa conectándose pues muchas gracias por vuestra asistencia y vamos a tener una buena tarde de tenis, conectando ¿me oyes? Carlos, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? ¿cómo estás Gonzalo? ¿qué tal es, tío? ¿qué tal todo, tío? pues bien, tío complicado esto de la conexión sí, ¿no? bueno me subo el volumen ya te tengo, ya ya te tengo venga, perfecto tú me oyes bien, ¿no? sí, te oigo perfectamente y te oímos bien y te vemos bien también te vemos bien Carlos, muchas gracias, tío por contarnos tus experiencias y por una horita de tu tiempo por estar con nosotros muchas gracias me gustaría hablar de tenis siempre da un gusto y más contigo ningún problema decía la gente que bueno que todo el mundo te conoce porque eres manager de Rafa pero que tú has sido un extraordinario tenista también has sido top 10 tienes una carrera de tenis muy, 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 muy espléndida para mi parecer y bueno, queremos dar un poquito un recorrido a esa carrera y bueno ¿cómo empezaste a jugar, por ejemplo? ¿cómo, de qué te viene el tenis? bueno, pues me viene de como todo el mundo supongo de los padres o de los tíos o de los, ¿no? al final siempre los niños empiezan haciendo un poco lo que los padres hacen, ¿no? entonces mis padres pues empezaron a jugar al tenis de mayor también ellos no es que jugaran al tenis de jóvenes pero se hicieron socios de un club de tenis aquí en Barcelona y entonces pues nosotros yo iba a ver cómo jugaban y había un frontón y estaba todo el día en el frontón luego me apunté a las clases luego bueno, la rueda de siempre, ¿no? y luego pues cuando eres pequeño tienes ganas de competir en aquella época no había tanta competición como ahora ahora hay demasiada pero al menos pero también al formar parte de un equipo de club pues competías con equipos con gente el fin de semana y era en plan bueno, era como una cosa muy normal y divertida, didáctica y y al final pues bueno me fui aficionando y cuando ya tenía una edad pues de 10, 11, 12 años pues destacaba un poquito dentro de lo que cabe en nuestro país y entonces fue cuando más o menos le dediqué un poquito más de tiempo, ¿no? claro pero tú en esas edades campeonatos de España y eso ibas para adelante eras bueno y ganaste algo ¿cómo era tu ranking en esa época? bueno a los 10, 11, 12 años bueno, 10 no pero a los 11, 12, 13, 14 años sí más o menos estaba entre los primeros de España no te sabría decir si el 4 o el 8 pero estaba entre los primeros había un par que destacaba mucho uno era Agustín Sánchez que supongo que te acordarás de él que el pobre sufrió un accidente de mayor y ya no está con nosotros pero bueno los demás estábamos bastante parejos pero luego en la edad de 14, 15 sobre todo 14, 15 bueno una de las típicas ¿no? que uno se desarrolla antes el otro se desarrolla menos entonces la fuerza pudo con el talento por decirlo de una manera y yo me quedé un poquito pequeño físicamente y eso hizo que en vez de estar arriba pues estuvieran los puestos bajos ¿no? y cualquier jugador con un poquito de potencia aunque a lo mejor tuviera menos idea de cómo jugar al tenis pues me superaba por físico ¿no? entonces ahí pasé 3, 4, 5 años difíciles los cuales yo desarrollé muy tarde tenía un retraso de más de 2 años y hasta los 18 lo pasé mal la verdad que fue complicado y no fue nada fácil pero bueno seguía teniendo contacto con mi señor perdón no fue nada fácil dime dime no fue nada fácil en el sentido de dudas si voy a ser tenista o no voy a ser tenista ¿no? típicas dudas de estas sí no solo eso también cambio de amigos porque al final eran mis amigos al final el tenis el colegio es el colegio pero yo creaba mis amigos con el tenis entonces mis amigos jugaban otro tipo de torneos y yo me quedaba pues colgado y eso también pues el día a día te decepciona un poco ¿no? y sí luego ya más adelante a partir de los 16 años 17 las dudas eran de ser profesional ¿no? cuando veías a otros jugadores como Javier Sánchez Tomás Carbonell Francis Roach incluso en aquella época quizá Vicente Solves y otra gente que ellos sí, sí, sí y yo no llegaba ¿no? pero bueno ley de vida ley de vida ley de vida paciencia y paciencia y bueno creo que tuve constancia también tuve suerte como todo en la vida y también gente alrededor que me supo apoyar en cada momento ¿no? ¿quién tenías en esa época hasta un poquito antes de empezar a la carrera profesional? ¿quién era tu grupo? ¿cómo entrenabas? ¿dónde estabas ubicado ahí? Bueno en el tenis Barcelona había un primero de pequeño entrenado con un señor que se llamaba Joan Ventura de muchos años muy mayor pero que se fijaba mucho en la técnica y me acuerdo que había una máquina tirapelotas y él se ponía al lado tuyo y te corregía cada golpe cada apoyo y eso fue lo que me dio un poquito de la base del tenis luego ya pues vas cambiando a los 12, 13 estaba en la catalana luego pasé a la española un año pero me pasó esto del crecimiento y salí de la española y entonces el tenis Barcelona montó un equipo un grupo estuvo Dudu Javier Duarte estuvo ahí entrenándonos a nosotros un poco y estuve ahí con ellos hasta los 18, 19 años luego pasé a formar parte del grupo Z seguro te acordarás más adelante ya a partir de los 20 años y donde estaba pues también llegó a estar Dudu creo también no, el grupo Z no Dudu es todo el grupo Bimbo llegó a estar Miguel Mir Capella Urpi y bueno y también en medio no, en medio estuvo en el Open ¿te acuerdas del Open? que se creó la academia esa en el Open el CEAN exacto ahí estuve con Javier Soler con Fargas con Duarte con Ángel Jiménez y tantos otros más jóvenes que había ahí fue una de las mejores épocas yo creo la del Open aparte aparte de o sea tu carrera también va muy paralela o muy conjuntamente con Francis Roach ¿no? habéis crecido mucho juntos también estuvo en el grupo Z también estuvo en el CEAN ¿no? seguís sí de hecho con Francis con Francis desde los 12 años que prácticamente hemos estado en los mismos sitios si no en el mismo sitio o sea luego él sí estuvo en la Española en los años que yo no estuve pero pero hemos ido bastante en paralelo bastante en paralelo el grupo Z fue un poco ya lo más serio ¿no? conjuntamente ahí pero sí, sí y ahí seguís vuestra amistad gran amigo Francis desde los años seguís la amistad sí bueno, tú lo conoces o sea, no tengo que decir nada de Francis Francis es un personaje y es buena gente muy importante y y un amante y un amante del tenis de la técnica y de obseso con la técnica y con el cómo hablas con él y no callas del obseso que es en el buen sentido de la palabra ¿no? pero bien, bien para bien, no para mal sí, sí total Carlos, Juan Ventura es el que te sacó ese revés que tienes tú o no sí Juan Ventura mi técnica es Juan Ventura luego la la derecha la he ido cerrando un poquito más o la fui cerrando un poquito más debido precisamente al físico porque cuando no tenía mucha fuerza física y y te tiraban tan fuerte pues tenías que espabilarte y jugando tan continental me las tragaba y empecé empecé a girar un poco la derecha hasta que se me quedó girada ¿no? pero el revés de hecho con Juan Ventura intentamos debido a la fuerza a que jugara al revés a dos manos lo intentamos un poco para ver si podía tener mejores apoyos pero me dijo no, no sigue con tu revés que no no tiene sentido que cambiemos el revés o sea, sí, sí Carlos y en toda esa época de formación tus padres ¿cómo fueron? ¿cómo fue tu relación con tus padres? porque hoy en día los padres pues tienen un papel muy diferente al que tuvimos nosotros tus padres te llevaste bien tuviste expresión de tus padres se metían mucho en una carrera eran personas relajadas ¿cómo era todo ese...? no mi padre sobre todo siempre hay un padre y una madre la madre pues siempre es la comprensiva la que está a tu lado siempre la que siempre lo ve todo bien es la madre mi padre fue una persona que cuando tú haces una cosa la tienes que hacer al 100% con exigencia y con dedicación y con todo y era muy exigente en eso no en el tenis sino en el tenis en los estudios en lo que fuera pero bueno en los estudios no tanto la verdad pero sí le gustaba mucho el deporte y que yo jugara al tenis pues le hacía ilusión pero no tuve presiones tuve apoyo mucho apoyo de ir para un lado y para otro luego sí en momentos difíciles de la adolescencia tipo cuando eres teenager 18, 19, 20 años pues un padre siempre piensa que tienes que hacer mejor eso y centrarte más en los estudios no hacer tanto más lo otro pues yo en vez de centrarme en los estudios pues quería que se estuviera centrado en el tenis porque estudios ya había dejado de estudiar pero que en vez de hacer otras cosas que hacía sí que pues a veces tenía alguna decepción por parte mía o sea él hacia mí se decepcionaba pero entra parte de la relación padre-hijo pero nada excepcional que digas de bueno a veces incluso tuve alguna alguna acción por su parte que me ayudó a superarlo o sea a veces tuve alguna alguna opción de decir bueno hasta aquí no te ayudo más y eso te hace cambiar y te hace ¿sabes? entonces te ponen las pilas y él no deja de ayudarte pero es como un es como un advice ¿no? que te dice oye cuidado que hasta aquí y eso es lo que también te hace reaccionar según qué momento o sea que para mí para mí se portaron muy bien estuvo muy bien sí ¿no? y Carlos hay un momento ahí que tú vas a ver esa etapa de formación que dices bueno voy a intentar ser profesional voy a ir al circuito o todo viene dado con los resultados y te vas encontrando ¿hay algún momento que hay una decisión en un momento dado que dices ¿voy? ¿cómo fue? sí 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 que la de Gonzalo la verdad que cuando te estaba explicando antes que hasta los 17 18 años yo yo ahora mido bueno ahora no lo sé porque ya vamos para abajo ¿no? pero cuando jugaba al tenis medía un 83 y pico 84 casi y yo estuve midiendo hasta los 17 años un 1,62 1,64 y en un año en 12 18 meses pegué un tirón de 20 y pico de centímetros que eso me perjudicó mucho a nivel de rodillas y espalda pero pero pegué el tirón entonces hasta los 17 años de 15 17 yo tenía dudas muchas dudas y a los 17 de hecho tuve la oportunidad de irme a estudiar a Texas y obtener una beca que ahora es muy bien visto pero en aquel momento era como extraño ¿no? y pensé bueno me voy para ahí estudio yo no hablaba ni papa de inglés en aquel momento porque en mi generación estudiábamos más francés que inglés ahí pero bueno me daban una beca gracias a mi nivel tenístico me voy para ahí me formo y estoy dos años intentando ser profesional que me daban esa oportunidad aparte de becarme me daban me daban walkers en algunos torneos y todo digo y si no pues sigo estudiando y ya está al tercer año veo que no sirvo pues sigo estudiando y ya está y ahí yo ya tenía la beca y me iba un 20 de agosto y el 5 de agosto jugué en Malaga el campeonato de España Juniors y lo gané y entonces cuando lo gané 10 días antes de dejar el avión me he entrenado mis padres me dijeron me hice así de tu sueño pruébalo aquí así estás con nosotros no sé qué y yo ya tenía la decisión de irme pero cuando había todos los de alrededor mío pues va venga venga dije bueno va pues venga sin tener muy en cuenta y eso te lo digo sin tener muy en cuenta que ganar el campeonato de España Junior donde gané algunos jugadores que yo era mejor que ellos cuando tenía 12-13 años pero que luego fui peor de los 13 a los 17 y entonces eso me dio como confianza no tuve en cuenta que para ellos a lo mejor ese campeonato de España no era tan importante porque ya estaban jugando satélites y lo jugaron de una manera más relajada y en cambio para mí sí lo fue ¿me entiendes? entonces pensé que estaba quizá por encima de su nivel cuando realmente yo creo que no lo estaba ¿no? entonces me quedé y luego pasé 2-3 años muy complicados porque el nivel no daba para sí al principio costó y luego el pase a profesional ahí nadie te regala nada es muy complicado acuérdate bueno tú eres más joven que yo pero en mis épocas jugábamos futuros bueno satélites 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 ni satélites le he jugado claro bueno jugabas satélites jugabas con americanos australianos que medían 2 metros que te robaban una pelota y tenías que llamar al juez árbitro que estaba 10 minutos de camino para que llegara luego te discutían tú no hablabas bien inglés o sea era como muy difícil y se me hizo muy complicado entender el mundo profesional no pensé que fuera tan complicado ahora está muy a la vista ves cantidad de torneos a televisión gracias a las nuevas tecnologías pero aquí hay época no entonces profesional bueno qué será igual que jugar aquí pero jugar en Rusia pues vale pues voy no no era el paso era importante o sea que costó pero al final surgió yo tengo tengo una imagen aquí grabada en la cabeza que de esa época una de las imágenes que tengo es contigo en el en el satélite del hispano que tendrías tú pues 16 17 yo tendría yo tendría 15 16 tú 17 18 y estaba contigo no sé por qué y habían dos tíos que te acuerdas aquellos satélites que eran interminables o sea que yo estabas todo el día en el club y mil partidos eran interminables y los tíos empiezan a calentar y se pasan 10 minutos calentando y tú dices estos tíos que están entrenando o calentando tengo aquí y yo y lo digo mucho cuando mis chavales van a calentar en hacer un set y empiezan a calentar y le digo qué pasa tío que estáis entrenando o calentando de esa época tengo esa frase contigo grabada y bueno entras en profesional y qué tal cómo empiezas a cómo empiezas a rodar los primeros puntos cómo 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 fue esa primera época Carlos pues mira el primer el primer punto cuántos años tienes tú Gonzalo de qué año eres tú del 70 dos años menos que yo pensaba que eras un poquito más joven te mantienes mejor que yo pero bueno el primer punto mira gané el campeonato de España Junior y gracias a eso opté a a un wildcard en el satélite de Canarias ¿te acuerdas del satélite de Canarias? opté a un wildcard la federación tenía un wildcard ahí y entonces en ese satélite saqué mi primer punto ahí me fui a Canarias un mes y ahí saqué con 19 años mi primer punto porque creo que era en febrero o así pues al año después de ganar el Juniors fui allí y gané mi primer punto y fue mi primera experiencia de estar lejos de casa o sea de lo que es la península más de de una semana o de nueve días conviviendo con con todos ¿no? pues con Francis Pepo Calavete Marc Gorriz cantidad de españoles que habían ahí Ricardo Sánchez o sea muchísima gente ¿no? de distintas generaciones y distintos niveles diferencias culturas distintas culturas también o sea todo muy ahí aprendí muchísimo ahí aprendí muchísimo y nada me dediqué todo un año a jugar futuros satélites sí que es verdad que ese año Gonzalo imagino que tú también pues porque no era barato jugar ¿no? y yo pues bueno tenía una familia bien pero no como para mantenerme a mí del que yo jugaba teníamos cuatro hermanos y aquí el niño no tenía no gozaba de todo entonces yo tenía que combinar eso con nacionales yo jugaba muchos nacionales entonces ibas a un nacional ganabas dinero y te ibas un mes fuera ibas a un nacional ganabas dinero o sea claro esto es como muy surrealista ahora pero ahora todo el mundo o tengo ayudas o no juego no antes teníamos los nacionales ahora no hay nacionales también ¿no? pero que nos ayudaban mucho a poder viajar y muchos de esos nacionales en Cataluña se han hecho futuros el de Tarrasa ¿te acuerdas? el Atlético de Tarrasa importante para el futuro y eran torneos duros eran torneos muy duros jugábamos todos nosotros los que queríamos ser profesionales entonces estaba desde Altour a París y a Solves a tú y yo el Francis de vez en cuando venía pero menos los que tenían ayudas de federación no pero los que no tenían ayudas los que no teníamos ayudas pues teníamos que pasar por ellos todos bueno fue un momento eso también no es que te desmotive pero es ostras chicos de tu edad que tienen las posibilidades y que van a torneazos y juegan previas y tú tienes aquí que jugar esto para jugar un torneo pequeño pero también te curte y te ayuda y te ayuda a entenderlo bueno al final el camino ha sido más difícil y cuando lo consigues lo valoras más viajábamos muy solos también sin entrenador no teníamos presupuesto no teníamos claro y tú veías a los de la federación pues yendo con entrenador y con bueno con todo bien bueno ese momento es complicado sí y si lo pasas es de satisfacción está claro tú y TF en aquella época no jugábamos y TF no era opción jugar y TF no era opción en absoluto yo jugué yo también jugué la Orange Bowl que me tocó jugar la Orange Bowl por ganar el Campeonato de España Junior que además te voy a contar una anécdota que después de 30 años es simpática España tenía cuatro Wildcars y bueno cuatro plazas tres y un Wildcars o algo así y fueron Carbonell Sánchez supongo que Franz es el tercero y el cuarto era para mí porque había ganado más de España Junior pero en aquella época estaba Pato Álvarez que dominaba un poco el cotarro y entonces con que el cuarto jugador era Tino Anda eran amigos o sea nada que decir contra él o sea no pues metieron a Tino y a mí me mandaron a jugar la previa solo primera vez que iba a Estados Unidos sin papa de inglés como te he dicho antes a jugar una previa de Orange Bowl solo solo una semana Flamingo Park ahí en Miami Beach no que va eran un sitio de Dios y nada fui ahí jugué pasé la previa y luego gané un par de partidos y luego perdí me acordaré siempre seguro que te acuerdas de Thomas Nidal un sueco claro el sueco claro Thomas Nidal claro yo había jugado con Thomas Nidal que luego fue profesional también Carlos ¿cómo han cambiado las cosas con los chavales de hoy en día? porque tú consigues primer punto con prácticamente 19 años que hoy en día ya se supone que es muy tarde todo que ya no vas a llegar que ¿cómo han cambiado las cosas? ¿muy deprisa hoy? ¿tú crees que hoy se quiere ir muy deprisa? yo creo que yo creo que hoy se va deprisa al principio pero luego se para luego se para está habiendo un parón o sea en mi época si con 19 años no estabas arriba arriba me implica está entre los 200 ¿vale? porque también hay que entender que en nuestra época había un torneo por semana entonces hay un torneo un cuadro de previa y lo demás ya son challengers o futuros entonces está muy difícil entrar ahí arriba ¿no? ahora hay 4 o 5 torneos con lo cual hay más opciones es verdad que hay más jugadores pero hay más opciones ¿no? es verdad que por ejemplo chicos de 15, 16, 17 años quieren tener un punto ¿no? aquí tenemos el caso de 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 Carlos Alcaraz que es una excepción ¿no? igual que que pudo ser Rafa en su día ¿no? pero los chicos que que siguen a Carlos Alcaraz quizá con 16, 17 ya quieren un punto no quieren 100 pero quieren un punto pero luego cuesta más llegar arriba fíjate qué jugadores hay en el circuito o sea el primero fue Sissipas hace unos años o sea hay pocos de 18, 19, 20 años Tim también pero los demás se meten como pues se pueda meter ahora Mercedes o otros con 22, 23 en mi época el que no estaba con 18, 19 luego no llegaba porque se iba a estudiar o lo dejaba yo fui de los pocos que seguí 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 porque había tomado la decisión dije no voy a estudiar y lo intento y luego ya no te puedes quedar a medio camino que lo intenté claro a los 22 años me propuse dejarlos y no me metí arriba también o sea sí, sí también me lo propuse porque con todo el respeto pero a ver al final yo estaba a 150 que hoy en día 150 está bien te ganas la vida bien es verdad que estaba el 10 o el 15 de dobles junto con Tomás Carbonell pero pero no sé no me yo quería ser yo quería ser yo quería ser jugador de individual o sea yo había sufrido tanto ya para ser jugador de individual que no me valía la pena ser solo jugador de doble y cada vez que jugaba doble no llegaba a la previa del otro torneo entonces me iba a quedar sin ranking entonces dije mira tengo mis ahorros aquí de estos 3 o 4 años que he jugado y los voy a dedicar a irme con un entrenador y y a ver si me meto y si no me voy a estudiar y voy a hacer otras cosas supongo que esa mentalidad también la tuve por todos los by-bends que tuve de pequeño que sí que soy luego que no puedo luego que sí luego que no y eso me hizo que ya tenía la cabeza también en el plan B claro que era formarme y y eso no me apetecía no me apetecía quedarme como entrenador era una cosa que no me apetecía ¿verdad? no, no 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 me veía como entrenador ¿sabes? ¿por qué? bueno como entrenador para chicos jóvenes sí pero para entrenador de viajar y estar ahí ¿sabes? llevando un jugador de ATP no no me veía no era una cosa que me apetecía y ahí y luego mira lo que estoy viajando estoy viajando más ahora que si fuera entrenador pero bueno la vida te iba por los caminos que te iba pero entonces no es ser entrenadores digamos es otra otra facción bueno pero era más pero era viajar estar pendiente pendiente de chicos padres al final al final lo que no quería era el entorno el entorno prefería hacer otras cosas y dedicarme al marketing o a la publicidad que me gustaba mucho u otras cosas y en ese punto de inflexión que estás 150 y decides apostar ahí te costó mucho entrar ahí en el top 100 ¿te costó? sí me costó mucho porque bueno me fui a entrenar con Jordi Arrese como compañero de equipo y con Roberto Vizcaíno de entrenador y la verdad que Roberto me apoyó y me aportó mucho pero el que más me aportó fue Jordi o sea la dedicación de Jordi tú te acordarás que cuando entrenabas con Jordi acababas el entreno que te decía ya está menos mal y él te decía dos más dos más y te tirabas dos horas más no dos pelotas más dos horas más y eso me ayudó mucho a a coger físico a coger concentración porque yo no quería fallar para él a mí me da igual cuando fallaba jugábamos tú yo me da igual fallar pero cuando juegas con un tío que está arriba y que necesita un sparring pues me ha ayudado mucho a mantener ese ritmo me acuerdo que mi padre venía a ver los entrenos algún día y me dice ostras tú no falláis una la primera bola dura mucho y digo ya ya es que no sabes la concentración que tengo para no fallar pues pobre tío no quiero que falle entonces claro empecé a viajar mucho con ellos a torneos profesionales de los cuales yo no entraba a veces jugaba previa a veces ni entraba en la previa y ahí pues me dedicaba a hacer de sparring de jugadores como Becker Edward Chang Courier con la misma no falles una que el tío es bueno y no quiero que totalmente y aparte y aparte también entrenando en pistas rápidas en indoor que yo nunca había entrenado aquí no había pistas rápidas en Cataluña yo jugaba en tierra la primera pista rápida así que tú tienes acceso que yo vi rápida que se pueda jugar era la traicionera después de los Juegos Olímpicos en el 92 y esto era el 90 91 ¿no? 90 era 91 era entonces ahí cogí mucha confianza pero claro con que no competía o perdía perdí mucho ranking o sea me fui yo recuerdo que de enero a abril mayo me fui al 400 entonces ya me asusté un poco pero yo estaba jugando muy bien incluso jugaba con Jordi con estos de entrenamiento les ganaba 6 les ganaba tenía la memoria del junior les gano porque no se porque ellos están entrenando no están compitiendo y yo en cambio estoy compitiendo tenía esa paranoia un poquito y bueno entonces me fui a Roma bueno de hecho me fui a Luviana un challenger y perdí un partido que no tenía que haber perdido y ahí hice un cambio ahí solté lo que era la tripa Jordi me dijo tienes jugar con tripa cambié la tripa y volví a mi sintético de toda la vida y recuerdo que estuve durante dos días entrenando y cogiendo confianza y tal y me fui a Roma y en Roma pasé la previa gané un partido y perdí con Sergi Bruera que estaba al 4 mundo con match ball y todo luego me fui a París pasé previa gané 3 partidos perdí en octavos con Stitch luego me fui a Florencia pasé previa final con Muster semis o final semis yo creo que semis con Muster o final no me acuerdo yo creo que semis y luego gané como 5 challengers de los grandes en Siracusa no me acuerdo los nombres pero mayormente por Italia por Sicilia por ahí y ahí me metí en 50 fue muy rápido ahí me metí en 50 fue nada 6-7 meses sí pero todo el trabajo de los 4 meses ahí dio frutos ahí y de hecho en los grandes Roma en Roland Garros sí fui con entrenador y con Jordi pero Florencia y los challengers fui solo o sea yo jugaba solo ahora es impensable eso impensable es impensable fui solo mi entrenador estaba con la Reset jugando ATPs o Grand Prix no sé cómo se llamaba en aquella época y yo tenía que jugar en otro lado y me iba solo con amigos me acuerdo que estaba París y estaba el Tour en esos torneos y bueno convivíamos ahí sin teléfono sin nada pero ahí estábamos Carlos tú también sí se ha complicado regambiado mucho todo esto regambiado mucho tu carrera está asociada a la Rusiñol tío tú has jugado siempre con esa raqueta ¿verdad? con la o casi siempre bueno siempre no yo jugaba siempre desde jovencito con esa raqueta e incluso me dejaron de fabricar y me acuerdo de una conversación contigo que la conseguiste no sé dónde te compraste o no me acuerdo de la historia ¿no? cuéntanos sí bueno yo jugaba con Nace primero te acuerdas las Nace las blancas aquellas correcto y y cambiaba esos señol yo creo cambiaba los señol a los 17 o una cosa así era una raqueta especial esa todas las señoras eran especiales pero esa en concreto la 340 Kevlar era especial de hecho la hicieron tres años solo y y y con esa raqueta pasé de cero a donde estuve ¿no? arriba y entonces ahí de repente el año que me metí muy arriba me dicen que la dejan de hacer que me quitan el contrato y que la dejan de hacer y yo claro yo digo ostras he subido con esta raqueta y yo no yo no voy a cambiar de raqueta entonces le dije bueno me podéis dar raquetas hasta que yo me encuentre otra raqueta un año dos tres lo que sea entonces me dieron no no me dieron me dijeron mira es que las hemos vendido todas a las tiendas están en las tiendas no podéis recuperarlas yo las pago o sea claro al final ellos las vendieron a precio de coste a precio de lo que le vendes a la tienda y luego la tienda ponía al margen tampoco las iba a comprar a margen yo o sea entonces recuperaron las raquetas diciendo que ya no las hacían más a un precio al precio a nada a 50 euros por decir una cosa así y yo las compré todas a ese valor y compré como unas 200 raquetas 200 me acuerdo que en aquella época ahora no me acuerdo cómo se llama la persona pero no te acordarás que había un chico en Estados Unidos que preparaba las raquetas los pesos los grips y todo ¿cómo se llamaba? J no sé qué o algo así yo no me acuerdo me acuerdo bueno le mandé las 200 raquetas y le dije prepármelas todas igual me puso todos igual que las que yo estoy usando me cambió el grip digamos el Chevy Segura americano exacto Jay Customs creo que se llamaba bueno es igual y entonces y las guardiadoras en el trastero y lo que pasa que yo Jay mira Chevy Segura se había contestado Jay no sé qué bueno sí pues ese sabía que iba a contestar el Chevy bueno pues y nada yo estuve trabajando con ellas lo que pasa que claro al final siempre mi representante siempre me decía me traía oportunidades de negocio me traía otra propuesta de raqueta y yo siempre decía venga va la aprobamos firmamos pero pon una cláusula que en abril yo me puedo salir o sea siempre ponía una cláusula que si pasada la temporada o sea cuando empezaba la temporada tierra yo no me había adaptado yo podía cambiar y estuve con Prince ¿la usaste esa cláusula? muchas veces todas creo la usé porque firmé con Estusa luego es de la Estusa que carretero Garamburgo en Estusa fiché con fiché con Prince también la usé y ya está con estas dos y para atrás y no no me podía no podía cambiarlo era una raqueta muy especial era una raqueta muy cabezona pesaba mucha cabeza pero muy liviana de mano que es lo que yo necesitaba porque yo no no jugaba con la fuerza del brazo yo jugaba con la fuerza del antebrazo de la muñeca y yo no le ponía mucha fuerza a los golpes yo me apoyaba bien y y la mano y la raqueta llevaban el peso de bola no era el como por ejemplo a poner un ejemplo paralelo Bruguera que se apoyaba bien y tiraba y fuerza y fuerza lo mío era más de sensación y de mano y de peso de raqueta claro fue muy difícil fue muy difícil el tema de la raqueta fue muy difícil sigo teniendo algunas en el trastero la mayoría rotas porque yo era bastante gamberrillo en la rompía Carlos y bueno ya estás ahí 50 estás en la ATP y ganas 6 torneitos uno de ellos bueno 6 torneitos no perdón 6 torneazos y uno de ellos el Godó ¿no? ¿qué representa el Godó para ti? de Barcelona tu club ganar el Godó ¿cómo afrontas esa semana? bueno la verdad que fue todo como muy rápido a ver pongamos al lado que el Godó para nosotros yo ya había jugado un par o tres años y el Godó la previa y eso era lo más era lo más ¿no entiendes? o sea era pero yo nunca tenía expectativas de ganar el Godó o sea yo empecé el año 50 al mundo pues tengo expectativas de jugar directo el Godó y que no me tengan que dar una invitación esa era mi expectativa entonces al final dices bueno empieza el año 92 yo empiezo el 50 o 40 al mundo así y empiezan a pasar las cosas y bum bum cuando llega el Godó yo vengo de Storill que gano mi primer torneo con lo cual viajo el lunes por la mañana llego el lunes por la tarde aquí o sea que no tengo nervios por jugar el Godó porque estoy teniendo sensaciones nuevas y experiencias nuevas en Storill que las tengo que vivir y disfrutar y bueno pues ya llegaré y cuando llegue pues ya entonces llegué el lunes yo venía feliz mi primer título imagínate porque los torneos que había ganado en diciembre eran Challengers los de final de año no eran ATP y entonces bueno pues llegas ahí empiezas a jugar primera ronda segunda ronda y bueno pues estás jugando bien te adaptas bien al cambio de pelota pista todo y nunca pensé que iba a ganar iba partido a partido de hecho tenía ahora no me acuerdo pero la verdad es que se fueron la verdad que fueron cayendo digamos Agassi cayó me tocaba Agassi en octavos y cayó y le gané a Elting en octavos en cuartos tenía que jugar no sé con quién duro y cayó también y jugó con Rodolf Gilber un francés zurdo y en semis tenía que jugar con Lendel y cayó y jugué con Mancini que tampoco era de poca monta pero bueno no era Lendel que a Lendel le respetas más no digo que a Mancini lo respete pero a Lendel lo habías visto 20 años jugar a Mancini solo dos años y luego la final pues a Gustafson que para mí era un jugador o sea no sé yo lo veía muy difícil de ganarlo entonces todo fue como un rodado no tuve tiempo de asustarme no tuve tiempo de acojonarme que podríamos decir en nuestro argot o sea fue todo muy juego y aquí con amigos juego, amigos juego, amigos disfrutar del momento que tenía en mi vida deportiva en ese momento y la sensación fue espectacular piensa que yo en el gol he sido jugador de línea jugador de previa soy del club desde los 5 años pero yo jugaba ese año que gané incluso mis amigos o compañeros míos eran jueces de línea eran árbitros te ayudaron te ayudaron un poquito ese año no otro año no te digo que no pero ese año no ese año ya la TP estaba muy profesionalizada era todo más ya de hecho los árbitros ya eran oficiales pero sí que los líneas yo recuerdo amigos míos en la línea y no sé y vosotros en esa época Carlos a ese nivel trabajabais con psicólogos mental coach esa faceta del deporte todavía ahí no estaba ¿verdad? no estaba que va de hecho yo creo que yo fui el primero bueno el primero quitando a los top 5 o así ¿no? los cracks que pues tenían contratos millonarios y se lo podían permitir piensa que no había el dinero que hay ahora en el tenis viajar con una acompañante que siempre no había es bastante la mayoría de veces compartía esa habitación pues si no tenías que pagar una habitación otra habitación no en todos los torrenos te pagaban una habitación entonces pero yo fui de los primeros que cuando ya estaba arriba y gozaba de estos privilegios de que me daban una habitación extra o lo que fuera o si la tenía que pagar pues la pagaba viajé con un fisioterapeuta preparador físico un mix de las dos por problemas de espalda que yo tenía siempre fui de los primeros pero era como muy difícil plantearte primero porque no habían o sea nadie iba a dejar su trabajo de colegio o su trabajo de gimnasio de club para ir a viajar con un tenista el tenista no era un proyecto como ahora puede ser ¿sabes? o sea te lo puedo comparar a el padre de un chico que su hijo juega al fútbol en mi época porque su hijo fuera futbolista porque veía un futuro a su hijo en cambio en el tema Carlos Costa Carlos se ha cortado tu transmisión a ver si te uno otra vez a ver si te uno otra vez te voy a buscar otra vez a ver si tengo que esperar a ver si te encuentro se nos ha cortado por un problema de red están muy cargadas todavía hay mucha gente conectada no aquí sino en general no te encuentro Carlos si puedes tú enviarme una una invitación todavía no te encuentro Carlos no te encuentro todavía no te encuentro todavía Carlos si tienes problemas ahí la verdad es que estaba interesante la conversación a ver transmitir directo con no lo encuentro todavía carlos más aquí aquí te encontré carlos te añado no no entra no entra no entra no entra aquí te añado otra vez te estamos esperando esperando a Carlos conectando aquí ya está ya está no, eso que tú que tú fuiste desde ahí un poco pionero en llevarte un físico un físico al tour para cuidar tu cuerpo ¿no? sí y bueno imagínate pensar en llevar un psicólogo ¿sabes? sí 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 tengo que decir y no tengo ningún problema en reconocerlo que yo en momentos de mi carrera especialmente al final de mi carrera sobre todo para dar el paso de seguir o no seguir o de cuando me retiré sí que hice uso de un psicólogo pero no tanto deportivo más personal más de de explicar sensaciones y de lo que estaba viviendo de lo que podía querer o no querer ¿sabes? porque al final tenéis un deporte muy individual a veces te sientes muy solo y poco comprendido ¿no? entonces ahora es difícil entender esto porque la gente ve que todo el mundo va con su equipo y es otro mundo pero en nuestra época Gonzalo era así o sea íbamos solos tú no te voy a contar nada tú eras uno de los más solitarios también íbamos solos íbamos solos muy introvertidos muy solos muy individualistas contando no teníamos a quién contar nuestras penas porque al final éramos Carlos te apoyabas mucho en los compañeros tú en tus compañeros ellos éramos como algo más una familia nos apoyábamos mucho entre nosotros antes ahora hay menos ese apoyo entre jugadores quizás así es así es lo que pasa que en el fondo esto fue cambiando en nuestros 10 años de circuitos o todo el mío y hubo un momento que ya había gente que tenía equipo y ya no tenías ese apoyo ¿sabes? o tenías solo dos personas y estabas acostumbrado al otro y a mí ese pase a mí me me costó lo Bill Tennis como mucho más competitivo mucho más profesionalizado y me cansó no sé me busqué busqué otras tenía otras inquietudes también en la cabeza también te tengo que decir Carlos y una una pregunta tú ahora viendo tu carrera en perspectiva y ya que tú mismo te conoces mucho más con la edad y todo el mundo se conoce más con la edad ¿tú por qué crees que no pudiste estar más tiempo en el top 10 o conseguir ese nivel más tiempo? yo creo que si tú llegas a un top 10 tienes nivel para estar top 10 ¿por qué no consigues estar más tiempo en ese top 10? ¿por qué crees tú que no lo consigues? o sea yo creo que es la suma de varias cosas ¿no? o sea al final la primera es no creértelo por un tema de que yo o sea cuando tú eres pequeño y subes siendo de los mejores sigues siendo de los mejores sigues siendo de los mejores cuando vas allí tú quieres hostia yo quiero estar aquí ser de los mejores tienes como una personalidad interior y una fuerza interior que al final te lo crees y estás ahí ¿no? entonces lo mío fue como ahora sí ahora no ahora sí ahora no ostras ahora sí y ahora qué ¿no? entonces era normal que el año 93 tuviera un bajón eso normal y luego ahí lo maduré y yo creo que tiré para arriba un poco pero no llegué al top ten ¿el por qué? bueno quizá me faltó la regularidad con mi equipo técnico era una persona que cambiaba mucho de equipo técnico por ninguna razón especial o sea pues porque cada uno tiene el carácter y la personalidad que tiene ¿no? y quizá quizá pues yo vamos a decir me cansaba pero no es la palabra ¿sabes? me cansaba un poco de la convivencia y necesitaba gente nueva sangre nueva en mi vida o lo que fuera quizá por eso y entonces eso el no estar siempre con una persona que es la que te conoce perfecto te ayudará y tal pues eso yo creo que ahora con 50 años veo y con mi experiencia en el otro lado del deportista sí que creo que tener un equipo de confianza cerca que quiere que quiere tu bien siempre siempre es válido luego mentalmente quizá no era lo más fuerte del circuito yo o sea era un tío que jugaba mucho por sensaciones y cuando tenía o sea yo sabía antes de entrar en la pista hoy voy a jugar bien porque según como había calentado no era de aquellos trabajados 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 luego si no era mucho trabajaba pero luego la competición no tenía nada que ver con el entreno o sea era como la sensación del día como me había levantado si el rival me gustaba o no todas esas cosas me afectaban a mí pues nada una carrera espléndida tío nada da igual aunque sea una carrera espléndida Carlos una carrera espléndida y luego decides empezar otra vía ¿no? decides empezar a estudiar marketing le metes ahí en representación ayudas en el bodó ¿no? creo a la organización me acuerdo que me contaste una vez que empezaste a estudiar el bodó ¿por qué elegiste esa vía? ¿siempre tuviste inquietudes ahí? ¿cómo fue ese paso? Mira le voy a contestar a este chico pero esta pregunta me la han hecho muchas veces y hay que explicarla bien si no te importa Sí, por supuesto A Carles Sanz 34 Pues mira antes he explicado que me pregunta si le dejé mi plaza de las olimpiadas a Jordi Arrese Correcto Antes aparte las de Barcelona tú sabes la historia aparte de ya he explicado no sé si Carlos has estado escuchando antes pero yo tenía dudas de jugar al tenis o no y cuando entré en el grupo de Arrese y antes lo he dicho a mí me ayudó mucho estar en el grupo de Arrese especialmente por Arrese ¿vale? el positivismo la garra la confianza que tenía en mí más que yo en mí todo eso me ayudó a meterme arriba ¿no? lo explicaré rápido para hacer la historia más corta pero cuando tú para clasificarte para las olimpiadas del año siguiente contaba el ranking de diciembre del año anterior entonces contaba el ranking del diciembre 91 y ese año yo acabé en 5 de España entonces yo no tenía derecho a plaza de olimpiadas en Barcelona solo eran 4 y yo me quedé uno fuera entonces de repente en 3 meses me metí del 5 al 1 en 4 meses pasé de ser el 5 de España al 1 porque me metí del 50 al 10 justo antes de después de Roma ¿no? entonces la Federación Española de Tenis sin consultármelo pidió al Consejo de Deportes que se tendría que cambiar este formato y que en el tenis que es muy cambiante se tendrían que escoger los jugadores según el ranking tenístico o sea 6 semanas antes igual que se hace para jugar un godó o un torneo ¿no? y el CSD lo consultó con el COI o con el COE y el COE con el COI y todas las federaciones de tenis estaban de acuerdo y al final eso se aplicó entonces automáticamente yo pasaba a ser el número 1 del equipo español pero se tenía que ir 1 y ese 1 que se tenía que ir era Reset ¿no? y Jordi yo sé lo que él sufrió por estar en las Olimpiadas o sea lo que trabajó porque era un sueño para él estar ahí y tal y cual y con que yo las Olimpiadas no las tenía en mente tampoco yo tenía otros objetivos bueno hice lo que lo que el corazón me dictó en ese momento y renuncié siempre y cuando Jordi siguiera en las Olimpiadas porque claro si cogían los 4 nuevos de esa época Jordi ya no estaba porque no había tenido un buen inicio de año entonces me respetaron eso mantuvieron a Jordi y mantuvimos el ranking del año anterior o sea que la verdad es que pasado el tiempo la gente me dice pero qué burro unas Olimpiadas en Barcelona tal nunca me arrepentí nunca me sabes no creo que cada uno actúa como como quiere creo que dice mucho de ti Carlos mucho de de cómo eres de tu persona del agradecimiento a un compañero que tú crees que te ha ayudado yo creo que dice mucho está claro pero bueno lo dice sin pensar lo dice o sea de corazón y sin aquello de decir ostras yo me perderé jugar aquí y tal si lo piensas así puedes decir mira sabes que voy ahí me da igual todo pero es que no no me salió nunca esto me acuerdo mi padre me dijo es una oportunidad jugar aquí pero tienes que hacer lo que sientas o sea no vayas contra tus sentimientos porque la cabeza nunca puede estar por encima del corazón en estas decisiones pero bueno volviendo a la pregunta que me habías hecho que creo que era el por qué cambió Jordi lo aprovechó aprovechó la oportunidad el tipo aprovechó también te tengo que decir te tengo que decir que cuando cuando empezaron las olimpiadas su primera ronda ver a Jordi y entonces te entra el mono al final tú eres competitivo eres jugador y dices ostras qué pena no estar aquí y entonces desaparecí me fui a Menorca con mi mujer y bueno mi novia en aquel momento y Francis también y su novia en el momento y nos fuimos a Menorca y desaparecí y no quería volver hasta que acabaran las olimpiadas pero cuando cuando Arrese se metió en semifinales creo que no había móviles en esa época tampoco entonces me invitó a través de la prensa me invitó a través dije bueno si gana la semis voy y fui a ver la final y la verdad es que disfrutamos mucho fue una pena que la perdiera porque la tenía la tenía ganada o sea la tuvo perdida luego ganada y al final la ha perdido pero bueno Bueno pues oye volviendo a lo que volviendo a lo que decías que me has preguntado por el impas ¿no? de cuándo decidí cambiar y cuándo tomar esa vía marketing management ¿qué te trae? Bueno bueno ya cuando tenía 28 años en nuestra época a los 30-31 ya estás pensando en retirarte la verdad y no es como ahora que la gente la carrera se está alargando más ¿no? quizá no teníamos tanta prevención de lesiones de preparación física entonces el cuerpo estaba más dañino más cascado que lo que está ahora entonces yo tenía otras inquietudes yo me acuerdo que los últimos 3-4 años de mi carrera dejé de estar en la multinacional que me representaba porque pensé que podíamos hacer cosas mejores y me representé yo a mí mismo ¿no? o sea empecé yo a negociar mis contratos y a empezar a entrar en el mundo del negocio para conocer también me apetecía ¿no? porque ya sabía que algún día si hacía algo esto era algo que me gustaría ¿tú te exponías la cláusula esa a ti mismo de las raquetas de que si no jugaba bien bueno está claro al final esta cláusula la inventa un jugador no un manager entonces al final la suma de jugadores y managers siempre puede ser mejor que no quedarse en una cosa ¿no? sí que es verdad que yo tuve un manager que había sido medio jugador o lo quiso ser con lo cual también tenía al lado de tenis ¿no? pero siempre quise bueno yo sentí que me faltaba algo y que el manager podía dar algo más a los deportistas entonces cuando me retiré estuve un año y medio dos un poco desaparecido porque como te he dicho antes me quemé un poco de la competición pero como hubo la final de la Copa de Ice del 2000 y fui invitado a participar en algunos rallies que tenía que ir a jugar ahí un peloteo para hacer el goteo de comunicación de la nueva pista a los nuevos jugadores todos los jugadores de Copa de Ice iban pasando por ahí pues entonces no iba a decir que no en tu casa a la Copa de Ice al final fui ahí fui a ver algunos partidos tampoco fui a verlos todos porque tienes ñoña ¿no? pero fui sobre todo a ver a mis amigos a ver Costa y tal y entonces empecé en el mundo del tenis me volví a ver con gente en el mundo del tenis entonces vi a dos empresas del management potentes y MG Octagon y a los dos les dije oye quiero hacer esto o lo monto por mí o trabajo uno de vosotros me da igual prefiero trabajar con uno para aprender porque yo sé lo que un jugador quiere pero tengo que aprender el negocio que no sé tampoco tanto yo me había formado había estado dos años hice un máster o un posgrado por decirlo de una manera porque yo no tenía un título universitario pero me dejaron participar por mi currículum deportivo de gestión de entidades deportivas públicas y un poquito para entender un poco cuatro cosas ¿no? pero y relacionarme con gente del mundo del negocio del día a día de la empresa ¿no? y y bueno al final entré en YMG en el 2001 esto fue en el 2000 y entré en septiembre de 2001 porque al principio pues sí pues no pues sí pues no y entré en 2001 y estuve ahí hasta el 2012 estuve 12 años ahí y en 2013 tomé la tomamos la decisión de independizarnos por de alguna manera entre Rafa y yo porque ya prácticamente dentro de lo que es YMG mi tiempo era el 99% dedicado a Rafa entonces decimos oye vámonos juntos de hecho Rafa ya hacía tiempo que que proponía irse juntos y crecer juntos desde el 2008 o así pero yo siempre consideré que necesitaba no aprender pero estar en una multinacional siempre suma ¿no? y que ya habría tiempo de salirse claro y nos quedan 6-7 minutitos Carlos si estás a gusto ahí con Rafa es un trabajo es se trabaja mucho desde fuera perdona que sea un poquito abogado del diablo oigo muchas conversaciones por ahí que ser manager de Rafa es fácil ¿vale? yo no creo que sea fácil en absoluto ¿no? pero me gustaría que tú lo transmitieras un poco que no debe ser fácil en absoluto y debes de trabajar un huevo supongo ¿no? a ver fácil no hay nada Gonzalo en la vida primero lo que no es fácil es ahora voy a intentar explicar por qué la gente dice que es fácil ser manager de Rafa igual que también dicen que es fácil ser entrenador de Rafa ¿por qué? porque cualquier jugador joven y me incluyo y me incluyo que pasa de una vida normal a una vida exitosa reconocida aunque no sea el número uno aunque sea el número 10 15 o 20 solemos tender a sentirnos especiales ¿vale? no a sentirnos algo especial y que por esa razón de sentirnos especiales se nos tiene que escuchar más nuestra opinión vale más nuestro entonces esto Rafa lo hace natural no es así y en el mundo del tenis o en el mundo del deporte en el mundo del tenis te hablo del mundo del tenis porque el mundo del tenis es individual y el deportista toma las decisiones de con quién trabaja con quién entrena con quién hace de manager el futbolista va a un equipo y se pone en manos de un equipo aquí tú escoges las personas entonces es difícil durar con un jugador de tenis tanto en el equipo técnico como en el equipo de management porque siempre le va gente diciendo yo te puedo dar más si haces eso y es muy fácil cuando uno se siente arriba caer en la tentación de decir me voy con este entonces lo que se refiere fácil para mí es que Rafa hace fácil esto el que puedas trabajar con él sabiendo que siempre hay un mañana que no estás en la cuerda floja vale y tú como entrenador lo sabrás eso lo que te estoy explicando con los jugadores siempre estás pensando y a veces incluso entrenadores y managers podemos tender a decir bueno pues va cedo yo porque quiero seguir trabajando con él y eso es un mal favor que le haces al deportista al tenista en este caso entonces con Rafa no ha sido así con Rafa pues si yo podía hablar con Rafa igual que sus entrenadores así como estoy hablando contigo cuando una cosa no la veo bien yo la digo me puedo equivocar como es lógico o sea a lo mejor lo que yo digo es erróneo pero al menos lo puedo decir y él lo debate conmigo y llegamos a un consenso o me convence él a mí o yo lo convence él o pactamos algo luego el trabajar con él o sea lo que no es fácil es llevar todo ese motor o sea todo lo que hay detrás todo lo que hay detrás de él llámese toda la presión tensión que hay cuando va a un torneo cuando está haciendo cosas con sus patrocinadores su fundación su academia todo eso no ahora una vez estás con él trabajando ya sea para la academia para la fundación o para el de esto es fácil porque es un tío muy implicado es un tío muy válido es un tío inteligente es un tío educado ¿sabes? es un tío que pocas veces bueno yo no lo he visto nunca faltar al respeto a ni a nadie de su equipo ni a nadie cercano ¿no? pero bueno en ese sentido es fácil ¿por qué la gente dice que es fácil? porque yo he trabajado con otros jugadores que tú crees que estás haciendo un buen trabajo y te o te faltan el respeto o o acabado el contrato tres años te dicen me voy con la competencia porque porque no me gusta como vistes o sea no te dicen eso pero más o menos te están diciendo esto porque al final yo no soy mejor o sea al final a mí el que me hace bueno es Rafa claro o sea yo o sea yo te puedo decir a ti Gonzalo no me eches o sea no me eches porque con Rafa hago mejores cosas contigo hazme tú bueno entonces yo seré bueno pero dame la oportunidad de ser bueno demuéstrame que eres un tío que luchas todos los partidos que si pierdes pierdes porque te ha ganado el otro que respetas al deporte que respetas al rival entonces a tu nivel yo puedo sacar cosas pero si tú no me das a mí yo no te puedo dar a ti entonces entonces al final siempre te votan te echan o dicen ah me voy con otra compañía o no sé qué bueno he tenido suerte realmente creo que por mi background de tenista el tenista en sí con que hemos hablado el mismo lenguaje nos hemos entendido y si no hemos trabajado juntos al final ha sido un mutuo acuerdo en 90% de ocasiones pues creo que estaría haciendo un trabajo fantástico Carlos espero que nos dures mucho que dure mucho en el circuito que está haciendo mucho bien el tenista en español Rafa y contigo formáis un equipo fantástico fantástico desde mi punto de vista Carlos no te quiero robar más tíos tranquilo gracias a ti decir que no es conmigo yo creo que es todo el equipo tenemos tú los conoces a todos tenemos equipo majísimo perfecto entrevistamos a Francis aquí también y lo mismo formáis un equipo y aparte que lleváis muchos años que eso dice mucho del equipo que el equipo sea lo que tú decías antes que no hayan cambios el deportista necesita necesita continuidad hay cinco minutitos Carlos perdona que tal no al revés ya me había ido y hay todo del sitio no decirte que gracias a ti gracias a ti Gonzalo y nada que ha estado muy divertido muy entretenido que he dicho antes que no sé hasta dónde me has oído he dicho antes que una de las cosas es que que no es que yo haga un buen equipo que Rafa una de las cosas que siempre ha dicho tanto en en su vida personal como en su vida profesional tanto a nivel de equipo como a nivel de empresa en este caso la academia la fundación que el primer adjetivo lo primero que siempre he buscado en una persona para trabajar cerca de él es que fuera buena persona él considera que las buenas personas luego luego si estás más menos capacitado la suma es la suma en el equipo de Rafa yo soy el representante que una persona desde fuera puede entender que mi trabajo es traer contratos gestionar los contratos y bla 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 pero al final cualquier persona de mi equipo o sea del equipo opina sobre lo que yo hago y me suma no lo hago yo solo y lo mismo con el entrenador cualquier persona aunque no sepas de tenis porque al final al final yo bueno yo al final tengo un background en tenis pero una persona el jefe de prensa o el predador físico a lo mejor no viene al mundo del tenis pero es que el tenis no es solo como pegar la derecha el drive el revés es más hay muchísimas cosas alrededor desde desde la desde la mentalidad el momento tu estado anímico del día el si va bien que hagas esto el día antes o después y todo eso siempre hemos opinado todos de todo todos de tenis todos de fisioterapia todos de medicina todos de al final luego el profesional que lidera su sector va a tomar la decisión pero pero Cotorro médico Cotorro opina de lo que yo hago 100% conmigo hablando de una conversación y yo opino de lo que él hace hablando de una conversación pero al final sumamos no restamos que es lo que intentamos hacer entre todos Carlos yo tengo una curiosidad una última pregunta cuando 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 vais a un gran slam un gran slam es un es un centro es un centro de todo el mundo está ahí marcas patrocinadores jugadores etc etc hay que ganar ese gran slam o vas a ganar ese gran slam Rafa es un candidato para ganarlo no va a ganarlo va a competir bien durante ese gran slam esas dos semanas tenéis muchos eventos porque que entonces porque si el jugador tiene que jugar descansar recuperarse calentar hacer eventos ¿cómo gestionar dos semanas? hay muchos el gran slam Gonzalo para nosotros dura tres semanas si todo va bien vamos una semana antes la semana antes es cuando hacemos los eventos con todos los patrocinadores de Rafa que tienen visibilidad en ese país ya me sea Australia Francia Londres o Inglaterra de Gran Bretaña Londres o Nueva York entonces hacemos eventos ahí un lunes martes pues miércoles hacemos dos tres eventos normalmente el sábado ya empieza a trabajar para el torneo tipo la prensa y a partir de domingo no hace nada solo hace el partido y la prensa pospartido que a ver no te engaño si Rafa llega a cuartos de un gran slam y hay patrocinadores que vienen o incluso el torneo me pide algo un meet and greet de cinco minutos después de la hora de la prensa siempre siempre lo hemos hecho siempre es que al final es agradecido al final estás ahí la gente te quiere saludar la gente te está apoyando y es una tontería no hacerlo entonces siempre que podemos lo hacemos siempre porque eso es una cosa Carlos que les lo digo a los chavales les digo hostia imaginaros que soy Rafa que tenéis que jugar tenéis que calentar tenéis que recuperaros y encima tenéis que cuidar a otros aspectos del tenis que no son puramente deportivos imaginaros la cabeza que tienes que tener para gestionar todo eso y encima levántate por la mañana en el periódico y pone la derecha de Rafa no funciona y tú eres Rafa imagínate le digo a los chavales si vosotros creéis que tenéis presión entre comillas imaginaos la magnitud de una persona así en un gran slam ¿sabes? Mira yo te digo un gran slam para un jugador como Rafa llámese Rafa Federer Djokovic Murray los que realmente piensan que lo pueden ganar que hay 5 o 6 o 10 ahora ya cada vez hay más pero sobre todo para Rafa y Roger y Djokovic también diría yo no es un torneo o sea no es un torneo de dos semanas o sea es desde que te levantas hasta que te acuestas eres jugador de tenis o sea no es no es solo por ejemplo aquí en el bodo Rafa pues viene a jugar pero cuando se va del club la época que está en el hotel es una persona normal va con amigos cena tal cual vale si va al restaurante pues lo reconocerán y tal pero no es lo de reconocer tú en un gran slam cuando acabas el partido o el entreno y te vas al hotel sigues pensando en el torneo porque tu objetivo está ahí y la sensación nuestra de ir ganando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos es una pena pero sin que nadie me malinterprete o sea no es como cuando tú la sensación de cuando tú vas con un jugador tuyo y va a un torneo y va pasando rondas que dices venga hemos ganado primera venga la segunda no nosotros vamos ahí pensando jugar la final ya no digo ganarla jugarla ¿no? entonces los primeros partidos cuando los ganas no es o sea la sensación es bueno uno menos no hablo de Rafa ¿eh? hablo del equipo de fuera y no hablo del entrenador tampoco que está más metido en el día a día hablamos de los que no estamos tanto en el día a día del trabajo tenístico pensamos venga uno menos venga va o sea sufrimos durante el partido pero no por ganar sino por no perder casi ¿no? en ese sentido para avanzar y cuando estás en la final es cuando más tranquilo estás ya estoy ya llegas ahora ya ahora ya estás aquí y ahora ya es cara a cruz todo lo que hubieras hecho menos que eso era un problema ¿sabes? o piensas que era un problema ¿no? esta es una sensación muy curiosa pero pero es la que la que yo tengo y algunas personas del equipo también o sea volviendo a tu pregunta es así porque estamos nosotros estamos 24 horas también tensos durante dos semanas de esto lo otro quién gana quién pierde lo que ha dicho esto en prensa lo que ha dicho el otro no no es que al final hay que peticiones de entrevistas mundial filtros por todos los lados supongo bueno en eso en eso tenemos a Benito que lo hace Benito pero bueno la presión la tiene él pero la comparte con nosotros y tal es todo es todo pero intentamos también aislar un poquito a Rafa en este sentido de estas cosas y él intenta estar más apañado pero lo que sí te quiero decir es que la concentración que él tiene esas dos semanas tú le ves que desde que se levanta esta que se acuesta cada vez menos porque ya tiene ha pasado ya por estas experiencias más veces es fuera de lo normal fuera de lo normal pues Carlos pues muchas gracias por pasar una tarde de tenis con nosotros espero que la gente haya aprendido algo de tus experiencias y no sé mucha suerte que se reanude todo lo antes posible suerte en la academia que empecemos a funcionar todos que nos hace falta y no sé no sé qué más desearte toda suerte gracias a ti y ya nos veremos por ahí cada vez que nos vimos en Ruan Garros creo que fue que nos vimos en Ruan Garros pues ya nos vemos por estos mundos vale y gracias a todos los que han estado escuchando por aquí y siguiéndonos venga un abrazo un abrazo Carlos chao pues bueno hemos estado con hemos estado con Carlos Costa nos ha contado sus experiencias de tenis volvemos a lo mismo aquí no hay nada fácil ya habéis visto su trayectoria 19 años primer punto muchas dudas apostar 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 hasta que al final al final lo conseguió consiguió ser tenista y un espléndido tenista muchas gracias señores seguiremos de vez en cuando acercando personas de tenis a todos vosotros y gracias por asistir hasta ahora hasta ahora y gracias por asistir y gracias por asistir